En la sede de Colpensiones de Valledupar, varios trabajadores de complejos carboníferos protestaron porque le fueron retiradas sus pensiones. Otros exigen que sean pensionados ya que tienen las semanas cotizadas y se encuentran a la espera. Hoy estamos aquí en unas acciones que no deben de ser, porque este no es el deber ser de estas acciones de las vías de hechos, que se deben de llegar los diálogos de comunicación, pero esta entidad de Colpensiones y el mismo Estado nos ha obligado a hacer estas actuaciones porque llevamos más de cuatro o cinco años dentro de estos procesos donde esta entidad inquisitivamente nos ha revocado las pensiones a más de 200 personas, de 200 compañeros del sector minero, tanto como en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. Y hoy estamos aquí en pie de lucha, hasta que no haya un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y por parte de la Presidencia de la Junta Directiva de Colpensiones no vamos a ceser nuestras actividades que por derecho y por constitución nos han dado la ley, nos han dado la norma. Le hemos pedido que nos recalifiquen, en el caso mío me recalificaron dándome un porcentaje de 57.4 el año pasado y vengo ahora a pedirles que cómo va el proceso mío y dice que no aparece, entonces es la inquietud y así como estoy yo, todos los compañeros que estamos aquí adentro nos hemos tomado Rihuacha, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar porque ya estamos cansados, ya compañeros han fallecido a raíz de tanta espera y ya no aguantan más, las enfermedades nos están acabando. Entonces, cuando llegan a ser recalificados, le dicen Colpensiones que esa calificación no puede ser sujeta como requisito para acceder a la pensión porque están inversos en una investigación administrativa. Entonces, por eso estamos hoy aquí diciendo a Colpensiones que nos devuelvan nuestras mesadas pensionales, que ya no más, ya hay compañeros que se han muerto, compañeros que se han suicidado porque no tienen el sustento de la familia, no tienen el sustento económico, inclusive para que sus hijos asistan a la universidad, a sus estudios secundarios, tampoco tienen ese sustento y ya han pasado cuatro años. Mira, yo fui pensionado en diciembre del 2015, en el 2019 revocaron mi pensión en diciembre. Lo mismo aduciendo de que había vio fraude, de que había vio, mejor dicho, lo que ellos siempre dicen, duré años, 15 meses sin que me pagaran. En estos momentos yo tengo mi pensión, la tengo por edad, pero hay un proceso que quieren meter ellos a la fiscalía. Todavía yo no me han notificado ni nada, pero la mayoría de los compañeros le quieren meter ese proceso a la fiscalía donde quieren hacer extinción de dominio, donde quieren hacer todo y no nos solucionan nada porque el proceso de nosotros está parado en los juzgados. Entonces queremos que nos solucionen, por lo menos en el caso mío, me pensionaron, tampoco me dieron el retroactivo de los cuatro meses. Cuando fui a reclamarme, lo que me dieron fue que no, que eso quedaba ahí retenido porque yo tenía un proceso. Entonces en estos momentos nosotros estamos en el limbo, no sabemos qué nos puede pasar, se están muriendo los compañeros enfermos, se nos han muerto varios porque les niegan la atención, les quitan todo y son personas que no tienen más entrada. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.